Nosotros lo único que queremos es justicia, queremos que nos ayuden a pedir justicia, queremos que el intendente nos ayude a pedir justicia porque el Checho era un ciudadano de San Justo y el intendente tiene que velar por cada uno de los ciudadanos de San Justo y nosotros sentimos que él lo dejó solo, lo soltó la mano el intendente y el senador y me hago cargo de lo que digo. Yo siento que si ellos lo hubiesen apoyado, los asesinos hoy día estarían presos porque a Checho, Checho se murió pero lo mataron. ¿Qué decir de la convocatoria? Estamos agradecidas con toda la gente, yo sé que es un esfuerzo muy grande, que hay clases, que todos trabajan, que mucha gente más quería estar acá, pero bueno, nosotros estamos agradecidos con lo que somos. Creo que si no tenemos una respuesta inmediatamente, el próximo que vamos a hacer es encadenarnos yo y la madre en Frente Fiscalía. ¿Viste el camino, digo, de movilizarse, de pedir justicia? Es lo único que podemos hacer pacíficamente, no tenemos medio para llegar a otro lado, nosotros queremos justicia, queremos que Checho descanse en paz, porque todas las noches pienso que él debe estar diciendo, tía, ¿por qué lo hace si no es tan suelto? Estamos pasando un momento difícil con la familia, los amigos, todo, como verás, un dolor muy profundo de la madre, mi mamá, el tío, el papá de él, todo, la verdad que estamos destruidos. Bueno, los vecinos se sumaron a la propuesta, este es el camino, ¿no? Sí, la verdad que sí, estamos muy agradecidos a los vecinos, a los que vinieron, por el apoyo, porque la verdad, están todos pidiendo justicia por Checho, la verdad que a Checho no murió, a Checho lo mataron. Acá estamos acompañando, la verdad que el dolor de esa madre, de esa tía, nos llega a todos, hoy tengo mi hijo adolescente, tengo un hijo de 7 años y tengo miedo, tengo miedo por el día de mañana, por lo que les pueda pasar cada que salen, y sinceramente hoy por ello, y pudo haber sido cualquier otro, hasta por los mismos que han hecho el caso, ¿no? Que poder apoyarlos, ayudarlos, es una tristeza muy grande, escuchar a esa mamá y nada, eso, acompañarla a esa madre del dolor, como tantas otras en otros lados, y que ojalá, ojalá tenga justicia para poder vivir tranquila, por lo menos. ¿Por qué acompañar la movilización? Para que se haga justicia por Sergio Alderete, porque ahora lo mataron, y no hay justicia, él está muerto, está enterrado, y los otros andan libres, eso no puede ser, nunca, ¿dónde se ha visto? Yo me acuerdo que un tío me robó una gallina y estuvo preso 6 años, y este que mató anda suelto, no, no hay justicia acá, y no hay apoyo de nadie, ni del intendente, ni de nadie hay, tuviera que haber un apoyo del intendente, por lo menos se le dice, madre, estoy con vos, pero no hay nada, hermano, no hay nada, no hay nada, es una vergüenza. ¿Sorprende todo esto? Esto me sorprende todo, porque por todos lados matan, y a los dos días o al momento están presos, pero este chico no está preso, anda suelto, se le burlan a todo, a todas las familias se le burlan, la chica estuvo bailando el domingo pasado en San Agustino, se le burlaban como bailaba, y la nena andaba bailando nomás. No, esto es una vergüenza. Porque le tocó a Checho, le tocó a Moni, le tocó a Raúl, que ver esos padres destrozados, cuando nos puede tocar a nosotros mismos, y ver que la sociedad tampoco acompaña, también es un dolor. Y yo soy testigo de que vi a este chico, asesino de Checho, donde se me reía en la cara, no hice denuncia, no hice nada, porque yo sé que hay un Dios grande que todo lo ve, y estamos esperando a la justicia que se haga cargo. Sí, te puedo decir que genera más impotencia y más bronca a la sociedad, a la gente que acompañamos a la familia de Checho, viendo a la gente, a los familiares de este chico que se burla. Pero bueno, vamos a esperar que la justicia actúe, y bueno, como todos, ser humano, porque yo creo que nadie se merece ser apuñalado y por la espalda, porque ni siquiera lo apuñalaron de frente, lo apuñalaron por la espalda. ¿Qué más prueba que eso? Que necesita un juez o quien sea para juzgar a esta persona. Vamos a seguir acompañando, y bueno, esperamos que sea justicia. ¡Gracias!